Con un beso fluyo Yo vi llegar al día por la gozadía Que hay un beso al mar Con un beso fluyo me dormí cansado Dormí hasta mi lado de tanto besar De toda mi alma salieron estrellas Que volaron alto para tu llegar Por un beso fluyo me quedé en silencio Como me preguntan si quiero besar Por un beso fluyo Contigo me voy No me enoje mucho Contigo me voy Que se me fue la alarma Yo me voy Por un beso fluyo me quedé en silencio Cuando sin remedio te sentí besar Por un beso fluyo me enamoran bueno Fue prendiendo el miedo que dejo llevar De toda mi alma salieron estrellas Que volaron alto para tu llegar Por un beso fluyo me quedé en silencio Como me preguntan si quiero besar Por un beso fluyo Contigo me voy No me enoje mucho Contigo me voy Que se me fue la alarma Contigo me voy Yo 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 me voy De toda mi alma salieron estrellas Que volaron alto para tu llegar Por un beso fluyo me quedé en silencio Como me preguntan si quiero besar Por un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy Que se me fue la alarma Contigo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Por un beso fluyo Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy Que se me fue la alarma Contigo me voy Contigo, contigo, contigo me voy 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 Gracias.